¡Suscríbete! Está muy loco, está muy loco el ciclo. Tranquilo. No, no tiene ayuda. Tranquilo. Atrás, atrás. Hay que tener cuidado. Dale, 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 que eso es tuyo. Dale, que eso es tuyo. Vamos, vamos. Tranquilo. Tranquilo, quito. Ahí. Pa' atrás. Pa' atrás. Pa' atrás. Ahí. Vamos, oye, que tiene que barrer el ciclo. Lo voy a coger, lo voy a coger. Lo voy a coger. Barre. La escoba. Pa' atrás. Dale, 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 métale. Ahí mismo. Ahí, ahora. Dale, métaselo. Míralo Gucci ahí. Traba, traba. Eso. Dale, que eso es tuyo, dale. ¡Viva! ¡Viva! Sensei, sensei. Ahí. Ahí tuviste que ser opuso. Barre lo que lo oye, que lo barra ese hombre. Yo sé, yo pongo hibia hecho ahora y se cae. Después que lo agarra, no. En el momento que lo va a agarrar. Ahora, ahora, la otra pierna. Ahora, pa' atrás. Ahí, ahí, ahí. ¡Ahí, ahí, ahí! Trabaja, trabaja. Kiko, ahora pa' atrás. Mira, mira. No, no, no. Dale, ya. Métaselo, 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 métaselo. Dale, 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 dale. Métaselo, métaselo. Métaselo. Muevelo, muevelo. Ahí, ahí, ahí. ¡Abaja y bien! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Inteligente! ¡23 segundos! ¡Inteligente! ¡Ama espújalo! ¡Claudece! ¡No deja que se... 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 ¡Toca pierna, toca pierna! ¡Muévete, muévete! ¡Que se muera, que se muera un poquito ahí! ¡Para que se... ¡Epa! ¡Ey, stand up! ¡Taba, taba, taba! ¡Quedan cinco! ¡Que no te toque! ¡Kiko, que no te toque ya! ¡Quedan cinco! ¡Que no te toque ya! ¡No, no te faje, no te faje! ¡Que no te faya! ¡Kiko, que no te agarren! ¡Que no te agarren! ¡Que sin�� aув 다니yendo! ¡¿Sí?! ¡¿Que no te amamos oído? ¡No te arreglo! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!